El país, de seguro, será la favorita para celebrar el Día del Cine el próximo martes 7 de octubre. Bien, ¿viste a México ahí? Sí. Bien, se vea bien. Oye, buenos días, buenas tardes. Pero mira la Claudia. ¿Claudia Salas? ¿Claudia Salas? No, estás con una... Ah, no, te pasaste. ¿Es Claudia Salas o Jennifer López? Ah, no. ¿Cómo estás, por lo menos? Estamos en la selva tropical, hace como 30 grados, hay bastante humedad. Nos vinimos a este lugar precioso para celebrar, empezar a celebrar de manera adelantada, porque mañana es el Día de los Animales y por eso nos vinimos a Selva Viva, en el Parque Araucano. Bueno, bastante bien acompañados, como ustedes pueden ver en este momento, vamos a tomar un pajarito que está también por acá, porque esto es así, uno entra, los pajaritos están libres, se los encuentran en todas partes, es precioso. Y vamos a hablar con el entomólogo, más conocido como bichólogo, Alfredo Ugarte. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ocupado. Oye, también quiere decir algunas palabras, no rompa el micrófono, selva. Porque, oye, bueno, sí estamos de fiesta, mañana es el Día Internacional de los Animales, porque es San Francisco de Asís. Entonces, se celebra a nivel mundial el Día de los Animales, porque San Francisco de Asís fue un gran amante de los animales, entonces el patrono de los animales. Bueno, en Selva Viva el panorama es así, nos encontramos con de todo. Miren, por ejemplo, ahora que estamos avanzando, si miramos el suelo, hay una iguana que está aquí tranquilita. Cuando llegamos estaba durmiendo y ya se despertó, pero es bien tranquila. ¿Cómo se llama esta iguana? ¿Cuántos años tiene? Mira, ella se llama el colicorto, que en realidad es un él. Es iguana y por eso le decimos ella, pero es un macho, es un macho ya adulto, tiene aproximadamente 12 años, ya está en la última etapa de su vida, pero aquí es un regalón, él, mira cómo langüetea a la pitón albina. No hacen nada, recordar que si los niños acá tocan estos animales, no les van a hacer nada. No, acá todos los animales en Selva Viva son absolutamente improntados, así se llama. O sea, ellos consideran que la gente es parte de su familia, es parte de su equipo. Entonces no se estresan con la gente, no son agresivos con la gente, son encantadores. Oye, invitarlos mañana, día sábado, 4 de octubre, a que vengan a Parque Araucano, porque vamos a tener muchísimas actividades, que venga la gente con su mascota, porque vamos a tener atención de la Universidad Mayor, la Facultad de Veterinaria va a estar acá, dándole atención veterinaria a las mascotas, vamos a tener un montón de actividades muy entretenidas, con Caja 18, va a estar muy, muy entretenido. Y para que vean que no hacen nada, si puedo mostrar a nuestro camarógrafo, ahí que está Ricardo Soto, media perjudicada, la Salma Jaya, la Salma Jaya, que te diga, pero es lo que hay, y está ahí, bien cómodo, con su serpiente, esa serpiente, ¿cómo se llama y qué es? Ella es una pitón albina, son asiáticas, es una, como te decía, albina, se crían muy bien en cautiverio, ¿qué quiere? ¿Usted también quiere decir algunas palabras? Mira, mira lo que me encontré por acá. Mira otra, ella es Selva Viva, entonces se llaman Selva Viva, son dos hermanas guacamayas azules, tenemos guacamayos arrojos también, los loritos que tú veías recién, esos de colores, se llaman loris, son de Oceanía y son encantadores. Yo vi un camaleón por acá también cuando llegué, veamos si lo encontramos. Tenemos un camaleón. Claudia, a ver, vamos a avanzar, sí, Cata, te escuchamos. No, que comentarles que estaba contando la José Antonio, yo estuve en Selva Viva, llevé a mi hijo chiquitito, y lo que más le gustó a él fueron las mariposas, el mariposario que está arriba, que tiene una humedad mucho mayor, que es muy, muy, muy bonito. Es precioso el mariposario, no podemos ir ahora porque habría que cablear de nuevo hacia el segundo piso. No, 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 aparte que tiene una temperatura superior y uno me va a festear. Sí, se condensa la cámara porque la verdad es que es súper húmedo. Y esto es plena selva, como ustedes pueden ver, ahora empezó a llover, porque estábamos en la selva tropical, así de real este ambiente, y si vemos acá, estábamos buscando el camaleón y Alfredo ya lo encontró por acá, estaba en una rama. Este camaleón cambia de color, estaba bastante más amarillo cuando llegamos, pero uno lo toca y se empiezan a poner esas franjas verdes. Sí, aquí está el camaleón, él es enojado, así se llama, porque la verdad es que siempre está como con cara de enojado, pero solamente empieza a demostrar su mal genio cuando empiezan estas manchas negras a desarrollarse más. Es probable, ahora a él no le gustan mucho las cámaras, es probable que se empiece a poner cada vez más negro. Nosotros le damos unos baños acá, de hecho aquí llueve cada cierto rato, porque esto es una selva tropical, y cuando llueve, él es absolutamente feliz. Se pone amarillo clarito, se pone un verde también muy agüita, así, es genial. Y ahora que no está muy contento aquí en mi mano, porque lo desperté muy temprano, no está acostumbrado a ver el matinal de Mega, se empieza a poner, te fijas, un poco más oscuro. Sí, salen esos pelos negros. Exactamente, y si yo lo molesto más todavía, o sea, le toco los ojos, la nariz, que es la parte más sensible de su cuerpo, se va a poner más negro todavía. Obviamente no lo vamos a hacer. Y más cuando estamos a 24 horas de que sea su día, ¿no? Cata. Oye, ¿cuándo está la entrada? Yo me acuerdo que, bueno, no es muy barata, porque obviamente el despliegue que hay ahí, la inversión que ha hecho Alfredo es notable, pero recordarle a la gente, y si es que hay precios especiales para los niños también. Sí. ¿Qué pasa con los precios? Acá, bueno, obviamente que no es muy barato, por toda la mantención que hay que hacer, por el hábitat de los animales, pero ¿va a haber algún precio especial, por ejemplo, para mañana, que es el Día de los Animales? Mira, en general siempre tenemos un precio alto, porque lo mismo que tú explicabas, pero hay muchas accesibilidades, muchos descuentos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú tienes tarjeta del Banco BCI, 20% de descuento, de la Caja 18, de la Universidad Mayor, Tercera Edad, Niños, El Mercurio, o sea, ya, tarjeta Vecino de las Condes, no, hay muchas alternativas. Alfredo, hay gente que cuando ve esto, por ejemplo, las noticias, nosotros hemos venido varias veces y dice, qué lindo, ¿hasta cuándo durará esta exhibición? Qué choro. Pero esto está acá todo el año y hay mucha gente que todavía no lo conoce, entonces pueden aprovechar de venir, por ejemplo, también los días de semana, en que también hay menos gente. Exactamente, qué bueno que lo dijiste, porque la gente está acostumbrada a que este tipo de muestras son por un tiempo corto, y la verdad es que nosotros estamos para 15 años, así que tienen para rato Selva Viva. Ya lo saben, entonces, Selva Viva, el Parque Araucano, para que venga toda la familia, especialmente mañana, que celebramos el Día de los Animales. Muy bonito, excelente recomendación, Claudia. Yo lo recomiendo en términos personales también, porque vale la pena. Un tremendo panorama que se puede disfrutar con los hijos y en familia. Bueno, vamos a mucho gusto a esta hora, estamos ya con... Hola, qué bueno que estén vestidos, Lucho. Oye, sí, la... Sí, la cata.